Hola, soy María Iñesa de Segunda Educación Primaria y en esta ocasión voy a grabar la práctica del tema 1 de Psicología de la Instrucción. El tema central, como podemos observar, es la Psicología de la Instrucción de Limitación Conceptual, título del tema 1. Este se encuentra en la parte superior de nuestro mapa conceptual, en un cuadrado de color rojo, color de la fuerza, de la acción, del fuego, simbolizando como el marco central del mismo. Si ahora mismo pinchamos sobre el título, obtendremos un hiperlink que nos llevará hacia un documento, donde encontraremos un documento redactado por mí, de manera sintética, de unas 5 páginas. Aquí lo podemos ver. Vamos bajando, vamos subiendo. Bien, ahora a continuación, si bajamos por la primera línea, encontramos un subtema denominado Evolución Histórica, en color rosa pastel, en el que tenemos 5 ramas, con un color rosa, pero un poco más claro, ya que hace también referencia a fechas y contexto. Si vamos pinchando en cada cuadro, obtendremos más información al respecto. Por ejemplo, vamos ahí, hasta 1890. No se puede hablar de Psicología de la Educación, ni de Psicología de la Instrucción. Influencia sobre el pensamiento educativo, de las explicaciones psicológicas, de naturaleza filosófica. Y después, si bajamos, tenemos el conocimiento, donde se halla Gerbart, autor más significativo del saber filosófico, previo a la aparición de la Psicología como ciencia. Además, marca una serie de ideas interesantes. Así pues, si pinchamos sobre este autor, también encontraremos un vídeo de interés. Aquí lo tenemos. Bien, continuamos. Después tenemos 1890-1920, donde aparece la Psicología Científica y Experimental, 1920-1955, a partir de 1955 igual, finales de la década de los 60. Bien, continuando con la explicación, podemos observar cómo todos los cuadros donde aparece una rama de la Psicología son de color azul, azul intenso. Color que destaca sobre el mapa y que es uno de los colores psicológicos primarios. Por ejemplo, la primera de ellas, la Psicología Filosófica, donde encontramos también un vínculo hacia un artículo de la misma. Vamos a verlo. La Psicología Científica, la Psicología de la Educación y, por último, la Psicología de la Instrucción. Si nos seguimos fijando, en el centro del mapa vemos que aparece un icono de un puente. Y esto hace referencia a la Psicología Puente, de la Psicología a la Educación, es decir, de la teoría a la práctica. Y también está en un tono azul claro haciendo hincapié al mismo apartado que el anterior. No hemos cambiado. En esta ocasión también encontramos un comentario sobre el icono del puente para entender más sobre el tema. Permite pasar de un lado a otro y viceversa. Como podemos ver, a finales de la década de los 60 hay una separación entre la Psicología de la Instrucción y la Psicología de la Educación. Donde encontramos ramas que hacen referencia a las características, ambas en color rojo, para poder diferenciar en un primer momento con este rojo también intenso. Además, a partir de aquí también vemos cómo han cambiado las raíces, las líneas de unir conceptos para que destaquen. Son como línea-espacio, línea-espacio, línea-espacio. A partir de esto seguimos bajando. Los colores que simbolizan a contexto, perspectiva y enfoque, tanto en una rama de la Psicología de la Educación como en la otra de Psicología de la Instrucción, es igual. Son la gama de rosas, continuando con otras subramas, con morados, verdes y amarillos. En la parte de las dimensiones dentro de la Psicología de la Instrucción... A ver, me cambio de lado, que si no, para que se vea mejor. Aquí mejor, vale. Pues encontramos tres, la teórica o explicativa, proyectiva o tecnológica y práctica. De un color anaranjado más claro. Haciendo referencia a que este color sea también un poco más claro, ya que es una rama dentro del enfoque y dentro de dimensiones. Por lo tanto, el enfoque era un color un poco más oscuro, dimensiones un poquito más claro. Y ya estos tres de proyectiva práctica va a ser más claro todavía. Como destacando la importancia de los mismos. Y en estos también encontramos comentarios para aclarar los conceptos. Bien, por último, añadir que en este mapa además he querido añadir fotografías en forma de icono para poder identificar de manera más visual los contenidos del tema 1. Para mí las imágenes ayudan a entender y a explicar algunas cosas con más facilidad y rapidez que las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!